La ofensiva popular, iniciada en octubre, sigue intensificándose durante noviembre y diciembre. Las movilizaciones se mantienen en todo el país. Cada día son cientos de miles las personas que salen a las calles demandando cambios profundos, acabar con los abusos, el fin de las AFPs, educación pública gratuita y de calidad, condonación de las deudas, reforma completa al sistema de salud, vivienda digna, el fin del neoliberalismo. Se instala con fuerza la exigencia de una asamblea constituyente libre y soberana para terminar con la nefasta herencia pinochetista. Se implementan nuevas formas de organización popular. Los piquetes sanitarios crecen en número y capacidad de atención médica. Los cabildos autoconvocados, las asambleas populares y territoriales, las ollas comunes, los comités de apoyo mutuo se transforman en órganos de poder comunitario. Surge una vanguardia, la primera línea, combatientes que protegen las manifestaciones en las urbes y poblaciones, en las plazas y en todas las calles. Cientos de ellos son heridos y apresados. Su férrea disposición es reconocida por la gente y se convierten en símbolo de la resistencia. Los barristas de fútbol irrumpen decididos en esta lucha. Trataron de dispersarlos, pero su cariño por el pueblo los mantiene unidos contra el fascismo. La prensa servil pretende estigmatizar al pueblo utilizando el mismo lenguaje de los poderosos. Nos llaman delincuentes, vándalos, terroristas, lumpen, violentistas. El repudio contra ellos se hace evidente y ya no pueden contar con facilidad sus mentiras. Las redes sociales y la prensa popular se convierten en medios efectivos para mostrar la realidad y convocar a la protesta. La represión y el matonaje autoritario son sistemáticos. Organismos internacionales comprueban las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Chile. Se suceden los asesinatos, violaciones, heridas graves y ataques a mansalva contra la población civil. Gustavo Gatica y Fabiola Campillay encabezan la dolorosa lista de mutilados oculares sin precedentes en el mundo. Mauricio Fredes muere luchando en los alrededores de la Plaza de la Dignidad. El Estado garantiza la impunidad para los represores policiales y militares. El pueblo de Santiago rebasa el copamiento policial ordenado por el intendente en un gesto autoritario para detener las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad. Estamos cansados, esto lo hacemos por ustedes vecinos. Usted cree que somos delincuentes, que andamos rompiendo la ciudad y no. Un día se van a acordar de nosotros. Los que estén los capuchados se van a acordar. Cuando tengan buena educación su hijo, cuando la salud mejore, cuando las bebés sacan, lo dejen de ir robando porque a los abuelitos lo tienen que comer. Le necesitamos el apoyo de todos ustedes, de todos los vecinos, de todo el pueblo. Aguante la unidad, aguante la unidad. Una gran revuelta cultural comienza a producirse en todo el país. El rechazo a los símbolos neocoloniales, las estatuas y monumentos que nos impusieron históricamente, son derribados. Se resignifican los espacios públicos. Muchas plazas y calles cambian de nombre. El arte se instala y libera toda nuestra creatividad. Surgen héroes populares. El negro Matapacos nos acompaña con su rabia. Pareman, Nalkaman, entre otros, representan la disposición de lucha de todos. Los músicos crean sus canciones de apoyo a la revuelta y resurgen himnos como el derecho de vivir en paz de Víctor Jara y el baile de los que sobran de los prisioneros. Los muros se llenan de colores y consignas, de alegrías, pero también de sangre y dolor que deja la represión. El gobierno, el parlamento y la casta política intentan soluciones institucionales para la crisis económica y social, miserables aumentos del sueldo mínimo y pensiones, rebaja de deudas estudiantiles que nada resuelven. Dictan leyes con el sello clásico del neoliberalismo. El pueblo los rechaza y sigue en la calle exigiendo la salida de Piñera. Desesperados y contra el tiempo, a mediados de noviembre, cocinan un acuerdo fraudulento a espaldas del pueblo con la argucia de la paz y la estabilidad institucional. Una casta política desprestigiada nos impone una salida vía plebiscito, cuyo único objetivo es sostenerlos en el poder. Sin embargo, las protestas no se detienen y se hace imprescindible la movilización del pueblo para un cambio radical. El patriarcado es un juez que nos gusta por nacer Una serie de manifestaciones y asedio popular a cuarteles militares se producen en todo Chile. Regimiento número 19 Colchagua, en la comuna de San Fernando. Regimiento número 23 de Copiapó, cuartel de la 6ª División de Ejército en Iquique y cuartel cabancha de la Fuerza Aérea de Iquique. Especial mención merece la ocupación de la Escuela de Ingenieros del Regimiento de Texas Verde en San Antonio, centro de tortura y desaparición durante la dictadura pinochetista. Se suspenden todos los eventos y actividades de la farándula institucional. El fútbol es resistido por jugadores e hinchas. La teletón no tiene sustento. Los festivales de verano se desploman. La Navidad deja de ser la fiesta del consumismo. Por todo Chile, el pueblo realiza significativas celebraciones de Año Nuevo autoconvocado y solidario. En la Plaza de la Dignidad, el colectivo Cena Cero homenajea a la primera línea y a los piquetes de salud. El año termina con un pueblo empoderado y dispuesto a salir a la calle para conquistar sus derechos. A pocos días de cumplirse seis meses de iniciada esta revuelta popular, transmite Radio Plaza de la Dignidad.